Muy bien, reactivo límite. En esta presentación vamos a hacer una deducción de una fórmula para poder determinar el reactivo límite en la relación de gramos a gramos y en la relación de moles a moles. Entonces, primero debemos iniciar con la ecuación de igualdad estequiométrica, esa que sale de una ecuación estequiométricamente idealizada. En este tipo de problemas, generalmente voy a tener dos reactivos, la sustancia A y la sustancia B, que van a ser representadas por ciertas cantidades de sustancia en moles. Esas cantidades de sustancia pueden estar relacionadas por medio de una igualdad, pero para que la igualdad se mantenga, tengo que multiplicar esas cantidades de sustancia por los coeficientes estequiométricos recíprocos. Entonces, los moles de B deben estar multiplicados por el coeficiente estequiométrico de A y los moles de A deben estar multiplicados por los coeficientes estequiométricos de B. Ahora bien, asumiendo una ecuación estequiométricamente balanceada, no sólo en su estequiometría, sino en la cantidad real de sustancias que se aplicaron. Entonces, si yo resto uno de estos valores al otro, voy a obtener 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que se mantiene esta igualdad ideal. Entonces voy a pasar este término a restar. Este 0 aparece cuando estamos tratando con cantidades ideales que sean estequiométricamente exactas, no hay sobrantes ni faltantes. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Puede que este valor no sea 0 en la realidad, porque hay sobrantes y faltantes. Y en ese caso, ese valor 0 lo voy a reemplazar por una variable que conoceremos precisamente como reactivo límite. Ahora, esta ecuación, ¿cómo me va a ayudar a determinar cuál es el reactivo límite? Es muy sencillo. Si hay una mayor cantidad de la sustancia B, estequiométricamente hablando, entonces el valor de la resta va a ser negativo y entonces la sustancia A va a ser el reactivo límite. Por el contrario, si hay una mayor cantidad de la sustancia A, entonces el resultado de la resta va a ser positivo y por lo tanto la sustancia B va a ser el reactivo límite. La ventaja de esta ecuación es que no sólo nos va a decir quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso por el valor positivo o negativo de la resta, sino que también nos va a decir cuál es la cantidad de moles faltantes o sobrantes de acuerdo al valor que obtengamos del reactivo límite. Sin embargo, esta ecuación tiene un problema y es que las cantidades de sustancia que están en ambos términos están dadas en moles y en un laboratorio no obtenemos las masas en moles, las obtenemos en gramos. Por lo tanto, hay que convertir de moles a gramos. Algebraicamente, la conversión de moles a gramos está mediada por la fórmula de la masa molar, que dice que la masa en gramos va a ser igual a la masa en moles multiplicado por la masa molar. En este caso, tengo que despejar la masa en moles, por lo tanto la masa molar va a pasar de multiplicar a dividir. Ahora simplemente se trata de reemplazar moles por masa en gramos dividido la masa molar teniendo en cuenta la especie química. Entonces, en lugar de moles de A, voy a escribir masa en gramos de A dividido la masa molar de A. Y en lugar de moles de B, voy a escribir masa en gramos de B dividido la masa molar de B. Y esta es la fórmula que probablemente emplearemos más comúnmente para determinar quién es el reactivo límite. Y nuevamente, como A es el término positivo, si el valor de la resta me da positivo, significa que A está en exceso y B es el reactivo límite. Como el término de las B es el negativo, eso quiere decir que si la resta es negativa, entonces B está en exceso y A es el límite. En la descripción del video voy a dejar una ruta para que se dirijan como a la página donde está el resto de la teoría de este tema y también algunos ejemplos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.